en las últimas décadas. El país ha mantenido un crecimiento económico estable. Vamos a comenzar hablando del video. Lo primero que tengo que decirle es que tenemos que resaltar que poder mantener un desarrollo económico estable, una economía estable en un país, eso ya hay que destacarle. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Qué bueno tenerlos por aquí nuevamente. Antes de darle la bienvenida a este nuevo video, quiero decirles que si sienten algún ruido es el ventilador que lo tengo encendido porque realmente hay mucha, pero mucha calor. Ahora sí, sean bienvenidos a este nuevo videíto. Si son nuevos por el canal y es primera vez que ven un video mío, pues mi nombre es Janis Leida. Una cubana que desde hace un gran tiempo para acá ha comenzado a hacer todo tipo de videíto, vlogs, videos de reacciones, videos de mi vida cotidiana y demás y demás. Bueno, en el videíto de hoy vamos a estar haciendo un video reacción. Pero muchos de ustedes me han estado pidiendo más y más videos de reacciones a República Dominicana, así que manos a la obra. Yo cumplo con todas sus recomendaciones porque hoy vamos a estar reaccionando nuevamente a República Dominicana. Vamos a ver la intro y te sigo contando un poco más sobre el video de hoy. Como les decía, hoy vamos a hacer un video reacción. Vamos a estar reaccionando a Santo Domingo Moderno. Sí, como lo oyen. Un videíto muy, pero muy interesante que no sé qué hacía por ahí, que yo no lo había visto, donde muestra todo el desarrollo y los avances que hay en Santo Domingo como una de las ciudades más modernas del Caribe. Así que vamos a ver el videíto. Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, es una ciudad que lleva consigo una historia rica y fascinante. Desde su fundación durante la época colonial hasta su evolución como un centro cultural y económico vibrante en el Caribe, Santo Domingo ha sido testigo de una transformación notable a lo largo de los siglos. Santo Domingo, como capital de la República Dominicana, ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas. El país ha mantenido un crecimiento económico estable, impulsado por diversos sectores como el turismo, la agricultura. Vamos a comenzar hablando del video. Lo primero que tengo que decirle es que tenemos que resaltar que poder mantener un desarrollo económico estable, una economía estable en un país, eso ya hay que destacarle. Eso es lo primero. Lo próximo que tengo que decirle es que, como cubanos que somos, valoramos, pero mucho, 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 este evidente desarrollo económico que tiene la República Dominicana, que lo estamos apreciando porque solo con ver sus vistas, ver sus paisajes, nos damos cuenta de que realmente hay un desarrollo económico evidente en este país. Y si nos ponemos a pensar, República Dominicana es un pequeño país del Caribe, muy parecido en cuanto a su geografía a Cuba, y que haya podido abarcar, que haya podido usar sus recursos para poder mantener establemente, económicamente, el país es algo, pero muy, pero muy, pero muy destacable. La manufactura y los servicios financieros. El turismo desempeña un papel crucial en la economía de Santo Domingo y del país en general. La ciudad atrae a visitantes con su rica historia, sus playas hermosas y su vida cultural vibrante. El turismo ha generado empleo y ha impulsado el desarrollo de infraestructuras relacionadas, como hoteles, restaurantes y servicios turísticos. Es que cuando nos ponemos a pensar en República Dominicana, lo primero que me viene a la mente es sus playas, sus lugares turísticos, así que es muy entendible que se haya desarrollado grandemente gracias al turismo, porque es que tienen muchos, pero muchos, donde sacar provecho. En República Dominicana cuenta con lugares muy hermosos, que por supuesto turistas que vienen de otros países a conocer lugares hermosos, no se van a perder un lugar como República Dominicana. La industria manufacturera también ha contribuido al crecimiento económico de Santo Domingo. La ciudad es un centro para la fabricación de productos textiles, electrónicos, farmacéuticos y productos alimenticios, atrayendo inversiones extranjeras y generando empleo en la región. La infraestructura de Santo Domingo ha experimentado un desarrollo significativo para respaldar su crecimiento económico y demográfico. Se han realizado inversiones en carreteras, transporte público, aeropuertos y servicios básicos como agua potable y electricidad. Mucho desarrollo. Realmente todo lo que estamos escuchando es desarrollo a favor de la población, porque contar con todas estas oportunidades significa que años y años de desarrollo vamos a ver a República Dominicana. De que no se va a acabar el comercio, no se va a acabar la importación, no se va a acabar el trabajo, porque realmente se está viendo, pero mucho, mucho desarrollo. El sistema de transporte en Santo Domingo ha mejorado con la introducción de nuevas líneas de metro y la expansión de sistemas de autobuses. Esto ha contribuido a aliviar el congestionamiento vehicular y a mejorar la movilidad dentro de la ciudad. Además, se han desarrollado proyectos de infraestructura para fortalecer la red eléctrica y el suministro de agua, mejorando la calidad de vida de los residentes y respaldando el desarrollo industrial y comercial de la ciudad. Para que un país pueda ser desarrollado y pueda encontrarse en buenas condiciones, necesita por lo menos contar con medios de transporte en el cual la población se sienta completamente satisfecha o con los que la población por lo menos pueda sustanar sus necesidades básicas de transporte a trabajo, a la casa y demás. Y podemos asegurar que República Dominicana cuenta con esto, porque si vieron videos anteriores en los que yo reaccioné a transporte público o muchos videos en los que vas a encontrar en redes sociales o simplemente si estás en República Dominicana, puedes afirmar que República Dominicana cuenta con transporte. Cuenta con muchos métodos de transporte por los cuales la población no tiene que preocuparse por no tengo mi carro propio, pues no importa. Ahí hay muchos medios de transporte, incluso hay personas que dicen que no usan su carro porque se sienten bien en medio de transporte. Bueno, si tienes tú un auto, perfecto. Pero uno de los aspectos para tú decir, un país está bien, un país se encuentra bien, está en el transporte. Y República Dominicana cuenta con ello. En resumen, Santo Domingo ha experimentado un crecimiento económico sostenido, avances en materia de género y un desarrollo significativo en su infraestructura. Estos aspectos han contribuido a posicionar a la ciudad como un centro económico y cultural en el Caribe, mientras trabaja continuamente para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y visitantes. En términos de género y desarrollo, la República Dominicana, incluida Santo Domingo, ha mostrado avances en la promoción de la igualdad de género. Se han implementado políticas y programas para mejorar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, la educación y la toma de decisiones. Las mujeres en Santo Domingo están desafiando los roles tradicionales y están cada vez más presentes en sectores antes dominados por hombres. Además, se han... Continuamos viendo aspectos muy importantes en cuanto al desarrollo y muy importante en cuanto a la producción de un país, porque no podemos dejar de recetar que el trabajo de la mujer es muy importante y poder incluir a la mujer en la población como personal apto, capaz para todo, eso es algo para reconocer. No puedo entender como todavía hay lugares y países en los cuales la mujer se siente subvalorada, se siente menospreciada, lo cual podemos ver que en República Dominicana y muchos países del calibre, gracias a Dios, no es así, porque todos tenemos derechos. Y tener esa igualdad es un aspecto más para decir que en República Dominicana, específicamente su capital, Santo Domingo, que es a lo que estamos reaccionando hoy, es pero muy desarrollada y con avance, una ciudad muy moderna. Ha establecido leyes para proteger los derechos de las mujeres y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y social. En conclusión, el ascenso económico de Santo Domingo no solo ha sido un testimonio de su crecimiento financiero, sino también un reflejo de su capacidad para adaptarse y evolucionar. A través de una combinación de sectores clave como el turismo, la manufactura y los servicios financieros, la ciudad ha logrado expandirse y diversificar su economía, proporcionando oportunidades laborales y atrayendo inversiones que han impulsado su desarrollo. En cuanto al aspecto de género, el progreso hacia la igualdad ha sido notable. La participación cada vez mayor de las mujeres en la fuerza laboral y en roles de liderazgo demuestra un cambio cultural significativo. Las políticas y regulaciones implementadas para fomentar la igualdad de género han allanado el camino para un panorama más equitativo y diverso en Santo Domingo. La infraestructura, el cimiento sobre el cual se construye el futuro de la ciudad, ha experimentado una expansión sin precedentes. Desde la mejora del transporte público hasta la modernización de la red eléctrica y de agua, las inversiones en infraestructura han mejorado la calidad de vida de los residentes y han fortalecido la base para el crecimiento continuo de la ciudad. En resumen, Santo Domingo se yergue como... No, es que realmente al ver estas imágenes podemos comparar a República Dominicana, caballeros, no lo digo solo porque está reaccionando a este país y porque lo quiere tanto, sino que lo podemos decir realmente, quien nunca ha ido a República Dominicana y ve estas imágenes dice, pero ¿qué es esto? Porque realmente lo podemos comparar con cualquier ciudad, metrópolis desarrollada mundial, sin nada que envidiar, porque mira, todas esas vistas, todos esos edificios, esos desarrollos, eso es modernidad, caballeros. O un faro de progreso en el Caribe, donde la historia y la modernidad convergen para formar una ciudad que celebra su herencia mientras avanza audazmente hacia el futuro. Este viaje de desarrollo económico, equidad de género y mejora de la infraestructura no solo ha transformado la cara de la capital dominicana, sino que también ha sentado las bases para un futuro próspero y prometedor para todos aquellos que llaman a Santo Domingo su hogar y para los que tienen el privilegio de visitar esta joya del Caribe. Y Santo Domingo no se para, porque podemos estar seguros de que de aquí en adelante más desarrollo se va a encontrar, porque cada día son más las personas que dicen me voy a vivir a la República Dominicana porque ahí es donde hay desarrollo, me voy a vivir a la República Dominicana porque ahí es donde hay oportunidades. Y eso está ocurriendo porque la República Dominicana es un país que está en avance y esto solo está comenzando porque segura estoy de que mucho, pero mucho lo que le queda puede crecer a la República Dominicana. Y esto es todo familia, espero que les haya gustado el video tanto como a mi, a mi me encanta hacer video reacciones para ustedes y si hay recomendaciones mucho más porque siento que puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo. Si te gustó el video no olvides suscribirte, dame un like y comentarme un lindo comentario que yo te estaré leyendo y te lo estaré respondiendo. No olvides que ya tenemos membresía en el canal desde hace un buen tiempo por si quieres formar parte de la membresía y así me quieres apoyar. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.